Laura y su familia reciben la demanda del señor Gobernador de la Provincia de La Panza junto a un señor Intendente Municipal a su vivienda en este instante, a su estudio, el día de hoy a poder visitar la vida de su familia Seguidamente vamos a invitar a Julián acá de su familia a acercarse para recibir su familia también, hoy aquí en Vertis Acá se encuentra el Pax y la Argolla, que son los que definieron la Cámara de Diputados con el tercer auto Y vos al medio Miren para acá por favor A continuación invitamos a Juan Gabriel Alquilón Con mucho frío pero con mucha felicidad En el día de hoy, un día esperado, soñado que ha llegado finalmente Seguro secretario de Asuntos Municipales, Rafael Ayanto El Intendente Municipal, Pablo Marzones Autoridad del Ejecutivo de General Pico Y también Director de Asuntos Municipales, acompañado de la entrega Daniel, Hector Junce Daniel, para acá, mire Por fin Intendente Para acá, Intendente Para acá Señor Intendente Municipal Presidenta del IPAV Ella quiere la casa, me parece A ver, agarra ahí Mira para allá, Sofí Ahora sí Agarras el auto, vamos Sofí El segundo le dañé Y a toda su familia Acompañando sus felicidades Al igual que La de Claudia Álvarez Yo siempre me acuerdo de eso Esa suerte También está la suerte De las chaves De la vivienda En los granos planos Hoy en la localidad de Vertis Cuidado por acá Marcela, Fabián, Alessi Que la familia Que lo disfruten, eh Que lo disfruten, eh Que la entrega de hoy Me levanto, me levanto Me levanto En breve Nos vamos a encontrar Una nueva entrega Debajada en el convenio Formado en el día de hoy Allí está Marcela entonces Para recibir Para recibir Esteban a la señora Comandor, diseñar Intendente municipal Por este lado Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y previo a la Comandor, presista Que va a estar Oficialmente inaugurada Estas seis viviendas Vamos a invitar A las seis familias Hacen una foto aquí Grupal A modo de decir También Muchas gracias Que acompañe A favor